Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva temporada de Algarabía TV por Canal 22. Estamos de plaza en mes y vamos a estar en un programa espectacular. Robachicos, no se asusten, pero va a estar muy, muy padre. No se vayan. Pues estamos de plaza en mes con esta nueva temporada de Algarabía TV, con estos temas siempre inesperados, inusitados, que están en nuestras revistas de cada mes y que nos encanta platicar con ustedes. Y esta vez, como Fernando nos platicó al inicio, vamos a hablar de los robachicos, esa amenaza constante que nos decía la mamá de si no te portas bien, va a venir el robachicos y te va a llevar, o si no haces tal cosa, va a venir el robachicos, o si no comes brócoli, dice Fernando, que te va a llevar el robachicos. Así que... Sí, no, bueno, es que además yo creo que el libro en el que yo me basé para hacer este artículo, este artículo, fíjense, que se llama El Niño Boigas, porque fue el caso más, digamos, en la prensa más impactante de todos los años 40, porque no era una época en primero donde hubiera ese tipo de secuestros, no había tanta gente en México, era menos gente, y obviamente la prensa utilizó todos los recursos que eran necesarios para hacer una cosa, un melodrama del Niño Boigas. Pero yo me acuerdo que esto permeó tanto que cuando yo era niña, en los años 70, mi mamá también me decía, cuidado con el robachicos, o sea, los robachicos... De hecho, el libro se llama, el libro que yo iba a hacer para hacer el artículo, se llama, que además es un gran libro y se lo súper recomiendo, se llama Los robachicos, historia del secuestro infantil en México de 1900 a 1960, de Susana Sosensky, y es del Instituto de Investigaciones Históricas. Y es muy interesante porque mi mamá me platicaba y me platicaba el Niño Boigas, el Niño Boigas, el Niño Boigas, y resulta que unos vecinos de mi mamá de toda la vida, los Lomelín, eran primos hermanos del Niño Boigas, porque él se llamaba justamente Boigas Lomelín, ¿no? Y, bueno, pues pasó una cosa terrible en la calle de Abre. Y de nombre de Pila Divina. ¡Fernandito! ¡Fernandito Boigas, el Niño Boigas! Me encanta la foto, esa es donde está con sus piecitos cruzados. Esta, como pueden ver, lo que acaba de enseñar Victoria, está en Algarabía 213, 213 la vintage. Es la última. La penúltima. La penúltima. Ajá. La penúltima. Por favor, entren a algarabía.com. O cómprenla cuando la vean en el puesto de periódicos. Exactamente, cómprenla. Comprenla. La revista quedó padrísima, ilustrada increíblemente bien. La vintage. Como siempre, Algarabía con buenos temas, ¿no? Y ahí viene el artículo de Pilar. Del caso del Niño Boigas. ¿Se acuerdan el caso de la niña Polet? Claro. Que nos hicieron pendejos a todos. Que supone que iba a ser y que una niña que había desaparecido en una casa allí en Interlomas. Y luego que resulta que sí estaba la niña, ¿no? Después de eso. Claro. Entre el colchón y la... Entre el zapato y el pantalón. Sí, entre el colchón y la pareja. Se hizo película. Se hizo película. Se hizo película. Y la dictadura perfecta empieza así. No, no, no. La película sobre el caso. Sobre el caso. Sí, Lili Tellez fue la reportera original. Y Regina Blandón hace el papel de Lili Tellez en la película. Ajá. Sí, y en la dictadura perfecta. La película se llama La dictadura perfecta. Ah, no, no, no sabía. Y es de Luis... Sí, sí, de Luis, del perrito Estrada, Luis Estrada. Y resulta que esta película de la Polet es un caso parecido, pero este sí fue real. O sea, este no nos salieron con que siempre no. Este, la familia Boigas, en ese entonces acuérdense que las familias tenían más de cinco hijos. Minusos 45, señores. Minusos 45, guerra mundial, terminando la guerra mundial. Y vivían en la calle de Abre. Abre como a dos cuadras de insurgentes. Abre esquina con Marsella. Introduces ahí muy bien cómo pintas en México. O sea, acabando la Segunda Guerra Mundial, México estaba bollante, le había ido muy bien económicamente. La clase media estaba en ascenso. Entonces tenía como sus privilegios. Y claro, muchísima pobreza alrededor. Pero lo que tú dices también es cierto, que lo dice Pacheco en las batallas en el desierto, de cómo era una clase media que tenía acceso a más cosas. Empezaron los refrigeradores, empezaban las aspiradoras. Si vieron una familia de tantas, de Alejandro Galindo, ahí se ve cómo ya la aspiradora empezaba y la licuadora. Ajá, sí. Entonces la clase media tenía acceso a más cosas, porque pues ya eran profesionistas. O si no eran profesionistas, ya tenían un trabajo fijo y podían llegar. Y eran dueños de casas, vivían en casas. Y vivían en casas. Podían comprar casas, ¿no? Y eso nos contaba también una abuelita, cómo mi abuelo compró la casa. Y aunque eran empleados, podrían comprar una casa y tenían manera de hacerlo. Entonces, esta familia de Boigas no era una familia millonaria, pero mucho menos, pero tenía unos hijos muy bonitos, entre ellos Fernandito, Fernandito Boigas, que tenía dos años. Y un día, estando ahí... La zona es buena. La zona es una buena, que es la colonia Juárez, claro. Pues sí, pegada a lo que luego fue la zona rosa, ¿no? Y bueno, pues resulta que el 4 de octubre, en 1945, salieron todos los hermanos a jugar. Era el más chiquito. Había un bebé, pero él era el de los que podía salir en el patio. Y estaban jugando ahí con todos y de repente llegó el doctor Lomelín con la hermana y le dijo, oye, Fernandito, no lo vi afuera, era su consentido. Él todavía no tenía hijos. Entonces, ay, pues sí, no, no lo veo, no lo veo. Y espérame, vamos a buscar al niño y no sé qué. Pensaron que había ido por dulces con una de las nanas, no lo encontraron. Las nanas dijeron que no lo habían visto, no lo habían visto. La cosa es que se desapareció. Y la familia no lo iba a encontrar hasta seis meses y 25 días después. Por lo menos lo encontraron. Por lo menos lo encontraron. Y fue una historia increíble, increíble. Porque este secuestro impactó a todos los mexicanos. Como les digo, la prensa hizo todo un caso así, este melodramático. Salía. Dicen que no había un momento en que salieras a la calle, que no un periódico. En los trolebuses, en los cafés, había carteles en todas las esquinas buscando a Fernandito Goyga. Vamos a ir a un corte. Exacto. Y de regreso seguiremos platicando sobre quién secuestró al niño Goyga. Y los dejamos con una cápsula con Monse, con su dato juvenil. ¡Wow! Seguro has escuchado que la lengua tiene zonas sensibles a diferentes sabores. Por ejemplo, la punta detecta lo dulce, los laterales perciben lo ácido y salado, y el fondo distingue lo amargo. Sin embargo, esta idea fue producto de una gran confusión, ya que en 1901, un científico alemán llamado David Hanning, al estudiar el sentido del gusto, creó un mapa de la lengua, con el cual explicó lo que cada una de estas zonas saboreaban. Pero al presentarlo, hubo un pequeño error, pues en este mapa daba a entender que solo ciertas áreas podían percibir únicamente esos sabores. En 1974, la investigadora Virginia Collins desmitió esto al demostrar que las más de 3.000 papilas gustativas se encuentran en toda la boca, incluyendo el paladar, las mejillas, la epíglotis y la campanilla. Por lo tanto, la próxima vez que chupes un limón y sientas cómo se comprimen los cachetes, entenderás la razón detrás de esas muecas terribles. y la y aquí de regreso con esta interesantísima historia que Pilar nos está dando como a cuenta gotas que habrá pasado con este niño Fernandito, mi tocayo y era en esa época cuando ahora en los periódicos sale hay barbaridades todos los días y a todas horas pero por ejemplo cuando pasó también en los años 40, 50 Goyo Cárdenas este asesino serial era un caso o un asesinato era una brutalidad inusitado, se venían periódicos al por mayor y este caso tan especial que de repente no es que se perdió en el metro no existe el metro por supuesto o en el tren o algo sino que simplemente estaba supuestamente jugando en su casa, en un patio seguro y de repente el niño y como dice aquí claramente Sosensky a diferencia de muchos otros expedientes donde los niños podían desaparecer y se los llevaban a veces se los llevaban a trabajar ¿te acuerdas que también nos decían que nos iban a poner a vender chicles cuando era muy chico? ajá, sí y te iban a poner a pedir dinero de limón en una esquina y tal este había casos de niños si había desaparecido si había habido casos pero en el caso de este era un niño de clase media de una clase media que era la clase media en ascenso era un niño güerito era un niño que tenía ciertos privilegios y la familia hizo todo lo posible se gastaron todo su dinero empezaron a buscar en todos lados entonces la policía empezó a tener un registro de todo entradas, salidas de dónde quién iba la gente que no iba cómo iban quién había estado por ahí en esa zona en ese entonces no había cámaras no había nada o sea piensa en otro México no había una sola cámara imagínate se ofrecen rescates sobre un niño y ya están viendo las fotos atrás eran en blanco y negro entonces así como qué fácil reconocerlo qué buena está la reproducción de la foto no, como para darte cuenta de poder acusar porque decían solicitaban que si tenías informes o si dirías 5 mil pesos al niño imagínate lo que eran 5 mil pesos en 1945 entonces bueno la gente empezó a cuidar más a sus hijos empezaron a prohibirles salir a la calle solos a ir al parque generalmente y aquí se origina obviamente la leyenda del robachicos que luego nos quedaría hasta nosotros en nuestra generación yo que ya ahorita ya no existe esa ley del robachicos no lo sé pues no yo creo que yo desde que cuidé a mis hijos yo nunca los amenazé con lo del robachicos pero tampoco los dejaba salir exactamente o sea nunca fueron solos a ningún lado ni a la papelería bueno este mexicor era el presidente de Ávila era el presidente Ávila Camacho en el último año de su gestión porque en cuanto a que él fue el que vivió la segunda guerra mundial y el regente era Javier Rojo Gómez ah mira claro y el jefe de la policía era Ramón Pérez Delgado y le encargó el caso a un tipo que se llama Jesús Galindo Vázquez muy conocido como Chucho Galindo que era muy listo entonces desde que a Galindo lo nombran Galindo empieza a recorrer toda la ciudad pide informes a familias de niños que conocen al niño que no que las llamadas que recibían bueno hace todo lo que en ese entonces se podía hacer no había celulares no había nada entonces era la manera en que podía él llegar llegaban cartas y cartas y cartas que la gente se metía falsas yo tengo al niño o sea pusí todos detrás del dinero y bueno el asunto es que una señora llamada María Elena Rivera Quiroga de 29 años originaria de Tesuitlán Puebla con estudios de contaduría y que estaba casada con Carlos el dueño de una pequeña fábrica de camas que se llamaba la cama elegante había tratado por muchos medios de adoptar niños ha habido a la casa cuna en la Ciudad de México pero el marido no le daba la firma y en ese entonces estaba prohibido adoptar tú como soltera tenías que adoptar como casada hoy en día ya se puede pero antes no se podía entonces si hoy en día es difícil imagínate el trámite en ese entonces una vez ya había comprado incluso has hecho hasta las invitaciones del bautizo había comprado cuna había comprado bamineto y todo porque unas monjas le dijeron que le iban a dar a un bebé y a la mérida no se lo dieron entonces tenía unas frustraciones horribles y se pasaba todas las tardes caminando por las calles de la ciudad a ver si veía un niño que ella se pudiera quedar y al niño Fernandito Boigas ya lo tenía bien localizado ella iba mucho por Liverpool y abre y veía la calle y veía que bien esa era como una privada y lo veía y decía que bonito niño y que bonito niño y que bonito niño y me lo quiero quedar y me lo quiero quedar y quiero quedar entonces era todo lo que ella se había imaginado blanco bonito chiquito güero entonces utilizó un niño que se llama Benjamín de 12 años le pagó direrito y le dijo ve cuando esté el niño jugando ella estaba del otro lado de la esquina ve y dile que venía a jugar contigo y entonces al niño se lo llevó a jugar con él y se lo llevaron en un tranvía y estuvieron dando vueltas hasta las 10 de la noche por toda la ciudad para que nadie los reconociera y cuando llegó a su casa se le enseñó al marido y le dijo mira al niño que me dieron en la adopción mira que padre niño mira está precioso entonces el marido dijo está grande ya porque ella le decía que tenía nueve meses o diez meses pero el niño tenía dos años también era absurdo que le dijera que era bebé pero bueno le dijo pues está muy bonito puede ser parecido con esas siempre le encuentras un parecido tiene parecido a la tía y ella a la tía concha la tía concha seguro se parece los cachetitos del abuelo exactamente ah pues igual sí órale pues sí entonces la creencia que era que el niño era adoptado y el domingo 28 de abril del 46 la policía recibió una llamada en que le avisaban que un niño parecido a Fernandito Boigas estaba en la colonia Moctezum que está ahí por el aeropuerto o sea nada cerca de donde vivían los de Abre y Liverpool la estación de autobús ahora ajá sí entonces les llaman y le dicen que hay un niño por ahí que pasa después se los contaremos de regreso mientras vamos a un dato científico con la voz del experto Arturo Gallegos García y luego un taquito de lengua también por ahí regresando antes de que empecemos a platicar Pilar con sus taquitos de lengua ¿de qué va a hablar de eso de los taquitos de lengua se pueden hacer a la vinagreta se pueden hacer adobados adobaditos nada más asado a la lengua muy bien me encantan ¿qué tienen en común la radiación la luz y la radio? pues que todas son energía y viajan en forma de onda y éstas se agrupan en lo que se conoce como el espectro de la radiación electromagnética que absorbe o emite una sustancia básicamente el espectro es una manera de ordenar los distintos niveles de energía demostrando así la relación entre ésta y la longitud y frecuencia de onda por ende los rayos cósmicos y los gamma son los de mayor energía y frecuencia pero los de menor longitud de onda conforme aumenta la longitud disminuye la energía así continuamos con los rayos X los ultravioleta el espectro de la luz visible que a su vez se divide en las luces violeta azul, verde, amarilla naranja y roja continuamos con los rayos infrarrojos las microondas y las enormes ondas de radio de muchos watts de potencia hoy vamos a hablar de unas lenguas raras aquí en Taquitos de Lengua son dos lenguas que están emparentadas son la lengua húngara o magiar y la lengua finesa o finlandesa se pertenece a una familia lingüística que se llama ugrofinesa donde también está la lengua sami que hablan algunos esquimales bueno estas lenguas son extrañas son diferentes a las que se hablan en todo su alrededor o sea los fineses no tienen nada que ver con lo que hablan los suecos los noruegos los daneses los alemanes todos los que los rodean y lo mismo pasa con los húngaros no tienen nada que ver con las lenguas eslavas que se hablan alrededor pero tienen un concepto los fineses un concepto que ha pasado a todas las lenguas del mundo que es el concepto de este baño caliente hecho en madera que ellos inventaron que es el sauna entonces la palabra sauna es muy representativa de la lengua finesa y ahora que ustedes la oigan o tomen un paño en sauna se darán cuenta que es un concepto fines pues si justamente el domingo 28 de abril del 46 o sea imagínense ya había pasado hace 6 meses la policía les dice que estaba en la colonia Moctezuma y que en esta colonia habían encontrado un niño muy parecido a Fernando y ya se lo estaban llevando estaban en la camioneta el papá el dueño de la cama elegante la mamá y se le iba a llevar a Tessuitlán con unos parientes porque ya estaban preocupados todo el tiempo les decían que si su hijo era el hijo el niño Boyd decían que no que él era parecido pero con tanta foto o sea aun cuando no hubiera tele ni nada había mucha difusión la gente leía los periódicos la gente leía muchísimo los periódicos y veía los esos entonces le pidieron los documentos le enseñaron un acta de nacimiento falsa que decía que el niño tenía nueve meses y no coincidía con la edad del niño que tenía dos años y se lo llevan a la mamá lo recuperan con sus papás bueno la fiesta que se arman los papás cuando recorrieran a su hijito imagínate nada más y a Marilena es acusada por los delitos de robo de infante falsificación y uso de documentos falsos y fue sentenciada en 1948 a 12 años de cárcel y a 300 pesos de multa y su esposo fue condenado a un año de prisión y 100 pesos de fianza ya en la cárcel fue comisionada en los talleres del penal fíjate que se volvió como la miss y les daba clases a las otras a las reclusas y les daba cosas de contaduría de cosas así entonces ayudó ahí y este le encontraba hacer entrevistas suenas entrevistas así como la mamá de Paulette que hace entrevistas diciendo todo lo que había pasado y en una de esas se embaraza en las visitas conyugales se embaraza y pues su mamá le pide una carta le manda a la esposa de Miguel Alemán que ya era el nuevo presidente que por favor la dejara la dejara parir fuera de la cárcel para que no naciera la niña en la cárcel pues tiene una niña el 13 de abril del 49 y luego vuelve a entrar al penal está muy raro eso porque si no había podido tener hijos y de repente está en la cárcel y se embaraza pues es que luego cuando dejas de buscarlo pasan muchos esos casos que le bajan la presión pero luego se volvió a embarazar se supone que eran del marido y tuvo dos hijos y tuvo dos cuando salió de la cárcel con sus dos hijas dos hijas seis años después en el 55 en una discusión con el ex esposo porque le dijo buen comportamiento por buen comportamiento porque le ayudaba a las otras porque ayudaba a las pero el marido le dijo que esos hijos que esas hijas no sabían bien si eran de él o no eran de él no sé qué no sé cuánto tomó su Colt calibre 32 y la mató y así acaba esta terrible historia del niñito Boigas por otro lado por todos lados qué horror por otro lado el niñito Boigas pues regresó a su casa claro con sus papás tuvo una buena vida fue contador creció se casó con Rebeja de Regil y que se la presentó porque era una amiga suya y del Margarita de Escocia y ya estuvieron juntos estuvieron siempre toda la vida y se murió en el 2021 de COVID el Fernandito Boigas eso no lo sabía eso no lo sabía sí hombre ¿qué edad tenía? tenía él desde el 43 y se murió en el 2021 pues se murió de 76 años ¿no? 78 años ¿y le gustaba ir a la colonia a Noctezuma a recordar? no no sé ya nunca dice que nunca hablaba mucho de ese caso que no quería hablar de lo que le pasó él decía que la señora lo trataba muy muy pero muy bien eso sí se acordaba pues se acordaba poco pero que decía que lo trataban bien o sea que nunca lo maltrataron que nunca nada al contrario no era para esclavo sexual no la señora quería ser mamá toda cosa sí exactamente exactamente entonces que lo que lo recordaba lo recordaba como una buena mujer esa mujer ¿no? la cosa es que ella acaba trágicamente su vida porque sale de la cárcel y luego luego la matan y luego luego la matan y las niñas se quedan sin ya traté de investigar ya no lo dice Sosensky este pero de investigar qué pasó con las niñas ¿no? con las hijas digamos las hijas del custodio del custodio exacto o de los custodios ay quién sabe si nos están viendo quién sabe quién es bueno pues esta historia del niño 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 viene en el vintage pronto hablaremos en otro programa del vintage y viene justamente para ver otro mundo yo sí creo que es importante cuando vemos vemos en la historia ver que era otra situación o sea la gente sí leía los periódicos era la única manera de comunicación de informarte de televisión en los cuarentos no había ajá empezó en los cuarentos o sea la Guarnes era por radio no sé que daban entrevistas y eso era en la radio y en los periódicos o sea la manera de que la información visual era en los periódicos pero si todo el mundo leía puntualmente el periódico y estaban suscritos y recibían el periódico de su casa en mi casa siempre en mi casa siempre toda la vida y también los espectaculares o lo que hubiera en la calle eso era importante también pero no creo por eso el cartel era tan importante entre los diseñadores gráficos también sí el cartel era un medio de comunicación de hecho hoy en todos los circuitos populares donde anuncian los bailes populares todavía es el cartel y las campañas políticas todavía es el cartel asumiendo que no tienen ningún medio electrónico porque pues tiene que estar a la vista en el paso donde todo el mundo está alerta y sí pega sí te vas a conocer pues de que funciona funciona no vale lo dice son gritos en la pared el medio es el mensaje el autor del medio es el mensaje bueno pero tú que nos traes ahora o sea a fernandito a fernandito nunca se lo robaron tratábamos de que se lo robaran lo dejaban ahí lo dejábamos afuera regresaba solito y dos veces me regresaron ¿por qué? pues yo creo que me portaba mal o no sé te regresaban y mi mamá que era una cruel con Rafael mi hermano este que es el más chico bueno el más chico de mi camada este un día lo había llevado a sus tres hijos al parque y que ella tenía un hijito rubio con era muy rubio con como angelito y no sé qué y este y que de repente pues ya la había dejado la habían dejado a Rafa que ya tenía el pelo chino y que no sé qué oye y te haces una cosa eso que dice tenemos que hacer la trivia porque ya se nos acabó ya se nos acabó el tiempo pero nada más rapidísimo que a todos nos decían en esos momentos de te va a robar el robachicos y este y te va te va a poner a pedir limosna limosna o a vender chicles exactamente pues fíjense que en el Reino Unido existe un fenómeno llamado The Half Time Kettle Effect efecto tetera del medio tiempo consiste en una sobrecarga de energía que se produce durante el medio tiempo de los partidos de la Copa del Mundo en los que juega su selección cuando todos encienden sus teteras al mismo tiempo impact si es que el té allá es no importa la hora es como el chile no importa la hora es el medio tiempo está jugando la selección y tiene que tomar un té para bajar de la ansiedad es como el aguacate y el guacamole del super bueno señores nos vemos en la siguiente nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!